No, en realidad lo que hemos llegado es a un acuerdo que rectifica o hace rectificar dos decisiones equivocadas del gobierno federal. Una de ellas es al haber retenido indebidamente recursos pactados, firmados, convenidos con el gobierno de Chihuahua y que corresponden al gobierno de Chihuahua, condicionándolos al alcance de las investigaciones que realizamos en torno a la corrupción política en el gobierno de César Duarte. Y la otra es haber retrasado indebidamente el proceso de extradición. Estas dos cosas han tenido en este acuerdo expresiones de garantía de que se van a realizar y yo creo que es un acuerdo no solamente honorable, es un acuerdo transparente. ¿Por qué? Porque la caravana que nosotros iniciamos tenía como propósito estos dos objetivos. Siempre lo dijimos a ti mismo, te lo comenté yo a ti. Lo que buscábamos era tener garantías en un proceso de extradición en el que incluso queremos coadyuvar y así se ha reconocido ante las promociones que se hagan en el Departamento de Justicia. Y lo que buscábamos era que la Procuraduría solicitara la detención inmediata y así se ha escrito en el acuerdo. ¿Le costó al gobierno, gobernador, perdón la interrupción, 900 millones de pesos? No, perdóname, pero no. Ese es un enfoque que yo no puedo admitir, aunque entiendo el sentido periodístico de la pregunta. No tenemos una negociación de 900 millones. Ese dinero estaba convenido, es un adeudo con el gobierno de Chihuahua. Lo único que se ha hecho es rectificar después de todos los argumentos que dijeron, Pepe, de que no tenían las cuentas correctas, de que querían conocer el instrumento, de que ya se había pasado el año, en fin. Este es un fondo que se utiliza para apoyo a todos los estados y a que Chihuahua se le había retenido injustamente. Lo que nosotros hicimos fue tener que salir a la calle, marchar por los caminos, las carreteras de México, para llamar la atención, primero, de este condicionamiento de los recursos y, segundo, del retraso de la extradición. Y lo que hemos conseguido es lo que pedíamos, que se depositara lo que nunca se debió haber retenido. Pues pusiste en un brete al gobierno, ¿no? Los madrugaste en este sentido, ¿no? Pusiste de él la llaga, ¿no? Los tomaste mal parados. No, lo que pasa es que el movimiento desató una energía política, eso sí es cierto. Y se impuso o imperó, yo digo, no solo el diálogo y el consenso, sino el mejor sentido de la política. Yo creo que la nueva etapa en gobernación, con Alfonso Navarrete Prida, privilegió estos instrumentos, que deben ser siempre los que arreglen el conflicto. No fue pocos días los que esperamos para encontrar una respuesta del gobierno federal. De hecho, esto es bien importante decirlo, del 4 de enero que fuimos condicionados en esos depósitos, pasaron cinco días a que yo anuncié públicamente ante todos los medios el condicionamiento. Y después de esos ocho días, pasaron otros doce para iniciar la caravana y nada. Y después del 20 de enero, pues pasaron también otros catorce días para que el gobierno realmente nos tuviera una solución. Y yo lamento que esto se haya tenido que dar así, pero estaba al revés el funcionamiento de las instituciones. Entonces, la Procuraduría, que debe ser el principal cauce para promover precisamente el combate a la impunidad, estaba teniendo un retraso inadmisible, no se estaba dando garantías de nada, cuando ya le habíamos entregado 10 órdenes de aprehensión para la extradición. Y obviamente el tema de la retención de esos recursos, bajo los argumentos que todos ustedes conocieron, de voz de los propios funcionarios, nos parecía que era un tema que no podíamos admitir y por el que nos lanzamos a llamar la atención del país. Y más que nada lo que ha habido, pues yo creo sinceramente que es una rectificación. No pienso en una derrota como se quiere plantear, porque la verdad no lo veo así. Yo creo que los gobiernos debemos tener la capacidad para reconocer cuando uno se equivoca. Y aquí había una sucesión de errores que incluso llegaron muy lejos en términos de la relación entre el gobierno de Chihuahua y la federación, que yo debo decir, el liderazgo político de Navarrete Prida pues permitió encontrarle una salida digna y honorable a este conflicto y también al movimiento que estuvimos encabezando en esta caravana. Hay un diario, el diario Reforma, está publicando que según declaraciones de Alfonso Navarrete Prida, el secretario de Gobernación, el arreglo con el gobernador de Chihuahua no contempla acelerar la extradición de Javier Duarte. Dice que el arreglo deja ver que hay posibilidades de solucionar el conflicto desde el principio, pero que tú, Javier Corral, quisiste escalar el problema al campo político. No, pues ellos fueron los que escalaron esto en una dimensión inadmisible. No tengo conocimiento de esas declaraciones. No sé si son de antier o de cuándo, porque pues hasta donde... Son de hoy, Javier, son de hoy, gobernador. Bueno, pues lo que tenemos es un documento firmado por él y por mí. Yo creo que es a lo que tendríamos que remitirnos. No sé si haya una variación en la posición del gobierno con relación a lo que se firmó. Me llama la atención esta declaración que tú me estás diciendo. Pero quienes escalaron el conflicto fueron ellos cuando indebidamente el secretario de Hacienda nos condicionó la transferencia de los recursos al conocimiento de las investigaciones. Según Navarrete Prida, él dice que no ganaste la batalla, al contrario, se te demostró que si se mantenía en ese tono beligerante no obtendría nada de la federación. Dijo que el gobierno desde un inicio estaba dispuesto a entregarle los 900 millones de pesos, pero Corral aspiraba a un ambiente de confrontación. Estoy citando la nota publicada en el portal del periódico Reforma. Pues ya esas son declaraciones que son subvenientes y que constituyen otra nueva línea de lo que hemos platicado. Los que hicieron eso fueron ellos. El que salió incluso a distorsionar todo fue el propio presidente de la República cuando salió a decir que nuestra denuncia era con fines políticos partidistas. Ellos mismos quisieron de inmediato ubicarla en ese terreno, cosa que jamás permitimos ni dejamos que se contaminara. Espero que lo que prevalezca es lo que firmó Navarrete y no lo que le está diciendo ahora a Reforma. Javier Corral, dice Andrés Manuel López Obrador, también se sube al autobús de las declaraciones y dice que todo esto fue pura faramaya. Te lo pongo para que lo escuches. Porque todo es pura faramaya. Corral lo que está haciendo es propaganda a favor de Anaya y el de gobernación pues haciendo propaganda por mí. Lo mismo decíamos. La verdad es de que la situación en Chihuahua es muy delicada, sobre todo por la violencia. No han podido resolver el problema y no han podido resolver el problema porque Corral no ha hecho nada por crear empleos, por atender a los jóvenes. Les ofreció en campaña que iba a garantizar el derecho al estudio a los jóvenes y luego se retractó con la excusa de que no había presupuesto. Como conclusión me gustaría tu comentario, Javier, gobernador. Pues mira, López Obrador está en una, ahora sí que involución hacia lo peor y no es, ya no sorprende que salga a contribuir con el ambiente de descalificación al acuerdo. Ha perdido toda fuerza moral y política. López Obrador está en un pragmatismo rampante y que realmente se está rodeando de lo peorcito de todos lados. Yo creo que ya no es tan relevante, te lo digo sinceramente, para nosotros. Esta posición está, por supuesto, en una campaña de descalificación. No conoce nada, no sabe nada de lo que está pasando realmente en Chihuahua. Pero lo importante es lo que hace, ¿no? Con qué calidad moral el que anda ofreciendo la impunidad a los ladrones, amnistía a los narcotraficantes, viene a descalificarnos a nosotros. Si ha caído en una rampante inmoralidad política, tiene ya muy poca calidad López Obrador para abrir la boca frente a nosotros. A lo mejor lo puede hacer frente a otros, frente a nosotros no.